Tragedia en India. Al menos 18 cadáveres de elefantes fueron descubiertos en la selva del estado de Assam. Según el ministro regional de Bosques que expresó su profundo pesar, los animales podrían haber muerto por los rayos que cayeron el miércoles a la noche. De todas formas, aclaró que habrá que esperar el informe post-mortem para saber la causa exacta. El primer ministro de Assam precisó en un comunicado que estaba preocupado por la muerte de tantos elefantes. En India viven cerca de 30.000, aproximadamente el 60% de la población de elefantes salvajes de Asia.